Música Ya nos tenedí dos semanas después de la elección del cual Puebla Papia y Nostra Purba cumple. Ayer me he reunido con el gobernador para recibir el relato de la conclusión del informador. El informador también llega a la conclusión con la formación entre MAP, POR y RET está posible. Después de que la fase de información aquí pasa, lo comenzó la fase de formación. Y ahora nos lo va a papar con el partido de la POR y RET y hay que disponibilidad para formar cualificación de la base amplia. Tan es partido en la hora para negociar un acuerdo de gobernación para mí y repartición de carteras con el gobierno del cual es después. Nos no tiempo hará y nos metemos serios y responsables de la información aquí en vista de el reto grande que te espera el gobierno nuevo el próximo cuatro años. Nos querrán tomar unos tiempo para llegar a un acuerdo tan sólido para así que brinda a RET un gobierno estable para cuatro años, de una base amplia, manera tan deseada de nuestro pueblo. Para nuestro interés del país a RET, me interesa a RET cualquier interés partidario. Y mi confianza con junto nos lo logra en nuestro país un buen gobierno. Nuestro gobernante en particular, Ribanos, Román, Everín, tiene con sabiduría, inteligencia, con humildad para siempre por aceptar vos caminos. Y sigue a vos, con el maestro, con el guía, ofrece a nuestro pueblo un guía, con el digno de un Dios de Dios. Un guía, con el que nos ha llevado un camino digno de nuestro pueblo aquí, el pueblo de Erúa. Un Dios, gran bendición de nuestros romanos, y de un día de nuestro pueblo, en la paridad y de Dios, en el Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo, Evelyn Un fuerte abrazo, Evelyn